Por fin Clash Royale ha hecho algo bien amigos, por fin, cuando Clash Royale hace algo bien, hay que decirlo. Ya sabéis de sobra lo hater que soy de Clash Royale que siempre ando quejándome y me tiene un poquito hasta los huevos el juego, pero creo que este cambio va a ser algo positivo en Clash Royale. Y es que hoy se ha anunciado la nueva actualización de Clash Royale que llegará en dos días y aunque no sea la gran cosa, me parece un cambio muy acertado y algo que nos puede devolver la ilusión al abrir cositas en Clash Royale porque los cofres, aunque te salga un cofre del rey legendario, últimamente ya no hace la misma ilusión como hace unos años que te salía una legendaria y ¡buah! Eso era la hostia y te ponía súper feliz. Pues ojito porque estos nuevos cofres han sacado una nueva caja misteriosa. ¡Quítate anuncio Netflix de mierda! Vale, vamos a ver lo que contiene esta nueva caja misteriosa que yo creo que es algo bastante bueno y que puede devolver la ilusión porque tiene premios bastante tochos. No sé cuál será la probabilidad de que te salga lo más tocho de esta caja misteriosa que se va a incluir en las misiones diarias, ¿vale? Tres misiones diarias que va a ser juega una batalla, consigue 10 coronas y a lo mejor gana 3 batallas, ¿vale? Va a consistir en eso básicamente y nos van a dejar abrir una caja misteriosa al día. Puede que más adelante puedan poner que se pueda abrir más de una al día, puede que sepa a poco, depende de las probabilidades. No sé qué probabilidades habrá de que te salga algo tocho o no, pero básicamente esto es parecido a lo que tiene Brawl Stars en su juego actualmente, los drops legendarios, pues es básicamente lo mismo. Te puede salir épica, te puede salir especial o te puede salir común o legendario, ¿vale? Y esto es lo que incluye. El común te da oro, comodines, comunes especiales y épicos, ¿vale? Obviamente menor cantidad. El raro, que es el especial, te puede dar lo mismo, pero aplica una legendaria, ¿vale? Un comodín de legendaria para cualquier legendaria y un comodín para un campeón. Pero ojito, la épica... Ah, mira, aquí te pone las probabilidades, un 11%. No sé yo si será verdad o un poco fake, no lo sé, ya lo veremos. Y la épica te da un libro de comunes, un libro de especiales, un libro de épicas. Te puede dar comodines, que he visto un vídeo por ahí, reaccionaremos ahora después, que pueden darte hasta 50.000 comodines élite. Supongo que eso será en el legendario, ¿no? Supongo yo que sí. Te pueden dar un fragmento, por fin implementan los fragmentos de forma que no sea paito win, porque sabéis que cada temporada, si quieres la nueva evolución, te tienes que gastar pasta en el parroyal. Sí o sí, tío, sí o sí. Y vale, y también dan más comodines de campeón y de legendaria, ¿vale? No sé si pueden dar más de uno o uno solo, la verdad. Vale, y lo tocho, lo tocho, lo tochísimo, libro de legendarias, ¿vale? Si te sale un drop legendario, una caja misteriosa legendaria. Libro de libros, por fin, joder, Clash Royale. Hace poco me... ya visteis el vídeo que hice hace poco de que Clash Royale hizo una oferta con el libro de libros por 24 euros. Y digo, esto ya se está yendo de las manos. Pero, tío, me sorprende que saquen una caja misteriosa que es Free to Play y no es Paito Win. A lo mejor hacen esto porque próximamente, para engañarnos un poco y próximamente... Ya sabéis que hace poco se anunció que el Clash Mini ya no saldrá de manera oficial y dicen que quieren implementar eso de alguna manera en Clash Royale. No será que eso que quieren implementar los personajes del Clash Mini o un nuevo modo de Clash Mini dentro de Clash Royale va a ser Super Paito Win. Y quieren convencernos un poquito con esta caja misteriosa Free to Play para engañarnos y que luego no nos cabremos tanto. Es que Clash Royale, si os paráis a pensar un poco en actualizaciones anteriores que han sacado, juega un poquito con nuestros sentimientos. Nos suelen sacar una cosa buena para luego partirnos en dos y jugar con nuestras ilusiones. Como por ejemplo, el mayor ejemplo de todos, sacaron las maestrías. ¿Vale? Las maestrías que te daban un montón de gemas, un montón de recompensas y todo. Para luego meter el nivel 14. Creo que llegó al poco tiempo de las maestrías, que era Clash Royale al nivel 13 todavía. Bueno, hasta ahí bien. Pero es que luego nos metieron el nivel 15, que este ya sí que es difícil de conseguir llegar a nivel 15. Pero bueno, ¿qué tenemos en el legendario? Un libro de legendarias, libro de libros. Esto creo que son 50.000 comodines élite. Ahora veremos algún vídeo, reaccionaremos. Y una evolución entera. No es que te den un fragmento solo, sino que te la dan entera. Eso es tochísimo. Eso sí, un 1,5 de probabilidades, lógicamente. No, pero en serio, amigos. Yo no sé qué vendrá después de esto. Espero que cosas buenas. Pero la verdad que me parece un buen punto para empezar a cambiar un poco el juego. Y es algo que creo que puede hacernos un poquito de ilusión. Al fin y al cabo es una tontería para ser una gran actualización de Clash Royale. Han metido esto y poco más. Creo que han cambiado... Creo que ahora en los grandes desafíos, el desafío de Megalección y desafío clásico te van a dar un libro de épica si ganas un gran desafío o algo así. Han cambiado también algunos ajustes a la hora de editar tu mazo, de hacerte el mazo y esas cosas. ¿Vale? Detalles así. Sin duda lo más importante de esta nueva actualización será la caja misteriosa. Y espero que esto sea el principio para resucitar Clash Royale. En vez de que sea, como estábamos comentando antes, un poco para engañarnos y luego convertir el juego en más Paito Win aún. Porque si hacen eso se lo van a terminar de cargar un poco. La verdad, ya basta de tanto Paito Win Clash Royale. También otra cosa que me da esperanza, si me da fe, es el hecho de que dicen que los trabajadores de Clash Mini ahora van a pasarse también al Clash Royale y van a ayudar en las actualizaciones y esas cosas. Y dicen, según dicen por ahí, cuentan rumores, que esta idea ha sido de los desarrolladores de Clash Mini. Y ojito porque si empiezan ya recién llegados a hacer cositas, si poco a poco cada mes nos meten dos, tres cositas así para mejorar el juego, la verdad que sería la hostia. Y sin duda, yo no tengo duda de que Clash Royale tiene potencial para convertirse de nuevo en lo que era y volver arriba, tío. Pero eso, tienen que ponerle ganas y dedicarle tiempo al juego. Y en parte también dicen por ahí que han quitado Clash Mini, o sea, ya no saldrá Global para enfocarse más en que no muera Clash Royale. Ojalá y sea verdad, tío. Por aquí vemos un cálculo de las probabilidades que dice que aquí el común, lo normal es que te salga uno cada dos días. El extraño, dos cada dos coma ocho días. El épico, ocho coma nueve días. Y el legendario, uno cada sesenta y seis días. Me quita un poco las ilusiones eso, pero la verdad que es bastante tocho lo que da el legendario. Te dan cincuenta mil comodines élite y una evolución entera. Pero tío, que ojalá y le pongan algo más de probabilidad de que salga, ¿no? Vale, aquí tenemos una imagen de la caja misteriosa. Será aquí que esto lo vamos a ver mejor ahora en un vídeo. Tío, esta es la rara, o sea, especial. Esta es la épica. Y esta sería la legendaria. Que esto tiene que hacer ilusión. O sea, porque es difícil de que salga. Y cuando te salga, me recuerda un poco a antiguamente en el Clash Royale. Cuando te salió una legendaria de verdad y hacía superilusión. Pues esto igual, porque hay premios tochos. Un libro de libros. Como os digo, cincuenta mil comodines élite. O una evolución entera, tío. Y esto es, míralo, aquí tenemos la imagen. Te pueden dar cincuenta mil. Te pueden dar un libro de libros. Y no hay más imágenes. Vale, esto es lo nuevo que han metido también que os decía. En Gran Desafío ahora te van a dar, si completas las doce, un libro de épicas. Me parece muy bien, no está nada mal. En el Desafío Clásico te van a dar un libro especial. Un libro común. Ah, no. Para el Clásico un libro común. Y esto es del Desafío de Megalección. Perdón. Y básicamente esto es lo que os comentaban. Han añadido aquí un pequeño botón. Creo que ahora se puede ordenar en vez de mayor a menor, de menor a mayor. Por orden de tu nivel de cartas, elixir, etc. Pequeños detalles. Que bueno, no es tan mal, ¿no? Para mejorar la experiencia del juego y tal. Y como bien pone aquí abajo. Existe la posibilidad de agregar Clás Mini a Clás Royale. Tal vez como un minijuego. ¿Quién sabe? Eso supongo que lo veremos próximamente. No va a venir en esta actualización. Pero espero que venga pronto. Y no creo que tarden tanto. Vamos a reaccionar, por ejemplo, al vídeo de Wizzak. Que es el único que me sale. Espero que no le moleste. Saludos, Wizzak. Te quiero. Y vamos a ver. Hoy Supercell ha sacado una nueva actualización. Que incluyen los nuevos Mystery Box o Cubos de Fuerza. Que se consiguen completando las misiones diarias. Es decir, con cuatro partidas al día. Serían suficientes para conseguir este Cubo de Fuerza. Así es como se verán dentro del juego. Cuando os toquen. Y pueden tener hasta cuatro calidades. La primera es esta que veis aquí. Que es Cartividad Común. Tipo como el Drop de Brawl. Ojo de Pica. Tenemos que ganar la legendaria. Y los premios van desde oro. O lo de siempre. Comodines. Nada más y nada menos. Pero podemos conseguir también fragmentos. Fuera coñas, tío. Esto me hace... Como os digo. Creo que va a recuperar un poco la ilusión, tío. Porque como es tan difícil que te salga legendaria. Yo creo que cuando toque va a haber hasta ilusión, tío. Quiero que recuperemos esa ilusión en Clash Royale. Ojalá sigan arreglando y resuciten el juego. Joder. Está muertísimo ahora mismo. Libros de libros. Comodines de élite. Vamos, dale, dale. A ver qué te sale. Con lo cual es una auténtica locura. 50.000 comodines de élite. La verdad que bastante tocho. Ahí le sale otro. A ver. Libro de libros. Oye, me alegra. Es una muy buena noticia lo del libro de libros, tío. Que lo tenían completamente desapercibido. Y no lo daban ya. Por fin te puede volver a tocar, tío. Suscribiros para más y no os lo perdáis. Y poco más que añadir, amigos. Como os digo, esta es la actualización de Clash Royale. Que no es la gran cosa. Pero lo poco que han hecho, lo han hecho bien por una vez. No es que lo hayan hecho mal. En mi opinión, lo han hecho bastante bien. Y solo espero que esto sea el principio para resucitar nuestro querido Clash Royale. A pesar de que me esté quejando siempre y cabreándome y tilteándome. Sigo jugando y tengo todavía esa pequeña fe de que algún día Clash Royale volverá, amigos. Déjame qué opinas tú en los comentarios. Se agradece si dejas un buen like. Y nos vemos en la próxima, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Un saludo!